Oí que pasó lo mismo en Guyena. Las ratas, el mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Pajaro, no! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. ¡Pajaro, no! Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... No, la isla. Tenemos que ir. Solo me curaré allí, a Mithia. Seguro que la encontramos. Nadie me escucha. Le dije a Madre que me sentía mal, pero el Magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el Magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. Por mi culpa. Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Lucas, ve a ver al Capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. Has visto lo que pasa. La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hiciste a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí. Te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. Esto no ha terminado. Sí. Sigue. Gracias. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tardaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¿Dónde tendréis que alcanzarlo? ¿Qué? Amicia. ¡Síguenos! ¡Os esperaremos! Río abajo. Vamos. Busquemos otro camino. Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla, Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir, Bando. Pero es mi magistra. Un pasaje. Seguidme. Aquí está el río. Están allí. Mala. Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Tenemos que... ¿Eso? No, no, no. ¿Qué diablos? Ya llegan. Ya están aquí. Mira. Y que me atreve a ti. Estamos... Estamos a salvo. Creo. Ha faltado un poco. Están bien Sí, tranquilo Están bien, vamos, corre Mira, los dos están bien Sí, pero las ratas... Sabemos hacerlo, ya vamos Vale, es un primer paso Estamos rodeados Tiene que haber algún modo Esas grúas Sí Si pueden mover escombros, quizás Y esta tiene una manivela Deberíamos intentarlo Lucas, encárgate tú Claro Funciona Eleno se mueve Sí, con esto podríamos cruzar Has visto ese agujero De lo que son capaces ahora Arrasaron una ciudad entera Volverá a ocurrir Si ignoramos los sentimientos de Hugo Ah, eleno no basta No basta ¡Suscríbete! ¡Venga, déjalo ya! Entendido. La siguiente grúa, Stahl, no aguantará. Tiene que haber un contrapeso. Voy a encargarme de la grúa y tú ocúpate de la onda. Vale, cruzaré. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya viene! ¡Todo esto solo para llegar a Marsella! ¡Vale la pena! ¡No la vale! ¡Y Hugo ya ni siquiera cree en ello! ¡Ya! ¡Puedo entender que se sienta así! ¡Lista! ¡Aguanta eso ahí! ¡Eso hago! ¡Para allá voy! ¡Sigamos adelante! ¡Amicia! ¡Estamos yendo, Hugo! ¡Sigue asustado! ¡Tengo que llegar hasta él y rápido! ¡Tu madre está ahí! ¡Está perdida, Lucas! ¡Y él lo sabe! ¡Será mejor que vuelvas al barco cuanto antes! ¡Usaremos esa grúa otra vez! ¡Sí! ¡Lucas, ocúpate tú! ¡Cómo no! ¡Amicia! ¡Deberías decirme qué estás pensando! ¿Sobre qué? ¡Sobre la isla! ¡Te conozco! ¡Te lo dije! ¡Tienes que elegir un bando! ¡Echo! ¡Dime cuándo suelto! ¡Ya! ¡Voy! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Losar! ¡Qué hago! ¡Toma! ¡Golpéalo contra el suelo! ¡Vean las escaleras! ¿Qué es eso? Rápido, no durará mucho Arras, largo, morir juntos ¿Qué era eso? Pirita, un mineral Lo he cogido de camino Me ha salvado la vida, gracias Me esperaba chispas No esto Necesito más Estate atenta Vale, me toca ayudarte a cruzar Vale, parece que va en círculo ¡Aguanta, Lucas! Tómate el tiempo Bien, no suba aquí ¡Aguanta, Lucas! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una buena motivación. Cerrado. No puedo salir. Yo me encargo. Aquí hay otro fardo de Eno. Le prendo fuego y corremos. Vale. Calienta. Calienta. No. Calienta. Calienta. ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! Gracias. Me ayuda a coger velocidad. Creo. Falta poco. Respira. Lo intento. Venga, manos a la hora. Nos facilitará las cosas. Vale. Ya casi estamos. Esperemos que Marsilla sea diferente. En cuanto la orden le ponga la tarpa encima será tarde. Amicia. No pueden ser todos como pudiera. A ver si es así. Mami. Alicia, tenía miedo. Venga, si ya me conoces, siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar y la cadena nos corta el paso. Nos ocupamos. Controla un cero. No necesitamos sufrir, sino soltar la cadena. Está oxidada. O algo. Quizás al otro lado. El Perry podría acercarme. Los bajos del montón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Es una pendiente. No aguantará. Lucas, ¿puedes hacerlo? Claro. ¿Y? ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Voy a entrar. Ten cuidado. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Estoy... bien. Hay muertos por todos lados. ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Va a salir bien! Perdóname. Perdóname. No. No. Por favor. Lo siento. Tengo, por favor. Perdón. Tengo que... hacerlo. ¡Hecho! ¡Inténtalo! Bien. No se acercaré al bérring. Sí. Por favor. ¡Fueguen! ¡Sí, voy! Tendió de ser horrible. Sí. ¡Oh!